A través de mi ventana yo vi caer la nieve y la leña preparé para encender la hoguera pero no quise dejar entrar a nadie aunque el frío cruel sufrieron los de afuera aquellos mismos que en el verano les hablé, les canté del amor y ya no volverá esa primavera a escuchar mis canciones de amor el amor no solamente se predica, el amor también se vive y se practica hacia el cielo levantemos una mano y con la otra la extendamos al hermano A través de mi ventana yo vi caer la nieve y la leña preparé para encender la hoguera pero no quise dejar entrar a nadie aunque el frío cruel sufrieron los de afuera aquellos mismos que en el verano les hablé, les canté del amor y ya no volverá esa primavera a escuchar mis canciones de amor el amor no solamente se predica, el amor también se vive y se practica hacia el cielo levantemos una mano y con la otra la extendamos al hermano por favor y ya no volverá esa adrenalina leña a escuchar mis canciones de amor y la incorporación de amante y como Amén.